¿Cierto? Si ese medicamento está sólido, tiene que disolverse en el líquido orgánico que esté presente, dependiendo de la mía que se limita, y ahí se absorbe y pasa a circulación sistémica. Entonces, la absorción coincide desde que el medicamento es puesto en el animal hasta que llega a circulación sistémica. A eso se le llama absorción. Y esto es del Woodman-Gilman y es un resumen de toda la farmacocinética. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cierto? La absorción que dijimos, desde que se pone en contacto el fármaco con el organismo hasta que llega a circulación sistémica o circulación general. Ahí termina la absorción y viene lo que se llama distribución. Se distribuye en todo el organismo, independiente de en qué lugar yo quiero que haga efecto, se distribuye en todo el organismo. Cuando el fármaco llega, llega como fármaco libre, no está unido a nada, pero se puede ligar incluso en la circulación, ¿a qué? A proteínas plasmáticas. ¿Ya? Algumina. Unión específica, ¿cierto? Como la afinidad, lo mismo que ustedes conocen. Posteriormente, disminuye la constitución del fármaco libre y fácilmente este fármaco que está unido a las proteínas plasmáticas se libera y queda como fármaco libre. El fármaco libre puede ir, volver a unirse o puede ir, por ejemplo, al sitio de acción, a donde yo quiero que haga efecto. Y ahí se une a receptores y pasa a estar como fármaco ligado. Hace su efecto y es liberado igualito como un tron, como fármaco libre. Y puede volver de nuevo a lo mismo. O este fármaco libre también puede ir a un depósito en algún tejido, también, según el tejido de acción a la afinidad. Pasa a ser fármaco ligado, pero esta unión es una unión potente. Entonces, dura lo que dura. ¿Ya? El fármaco está unido a ese depósito tisular en un tiempo determinado, específico para cada fármaco. Y recién cuando pasó ese tiempo, se libera. A diferencia de este, que está unido a las proteínas plasmáticas, que dijimos que se libera cuando disminuye la cantidad de fármacos ligados. ¿Ya? Entonces, este fármaco de las proteínas plasmáticas, un fármaco que está fácilmente disponible, simplemente es, por así decirlo, el organismo lo necesita, se libera. ¿Ya? Después de distribuirse por todos estos lados, el fármaco va a ser metabolizado o biotransformado. Y ahí ya no vuelve a fármaco libre, sino que se transforma en un metabolito. Y ahí se puede excretar. Y el metabolito, la gran mayoría de las veces, está preparado para ir a excretarse y sale del organismo. Todo esto es la fármaco cinética. Pero hay fármacos que se absorben y se van. Ya adquiro. Si no me han dicho nada, ¿sí? ¿Solamente es el efecto cuando está ligado? ¿Cuando está unido a su receptor? Ahí. Sí, lo necesito. Ahí es efecto. ¿Por el fármaco libre no hace ningún efecto que... No, está listo para hacer muchas cosas, pero está listo nomás, está preparado. Cuando hace efecto es cuando está ligado al receptor. ¿Y tiene un tiempo específico para tal efecto? ¿Una duración de dos? Aquí al receptor. Eso tiene que ver con la afinidad a las concentraciones. Entonces, si la concentración del fármaco es insuficiente, aunque haya un pedacito, un poquito de fármaco vivo al receptor, tú no vas a ver efecto terapéutico. Por eso es que es importante también respetar las dosis. Las dosis. ¿Y excreción es porque no hizo nada el fármaco? Sí. Este es. Ya. Sí. Una consulta, los fármaco que tienen un... por ejemplo, el de la déficit adicional, el de la 8 horas, 12 horas, ya. Sí. Tiene un pic, una base, porque tiene un pic y baja, y baja la curva. Sí. Eso estaría en el receptor en el titular. Es que eso llega el fármaco libre y se va a unir. Tenemos efecto terapéutico, pero empieza a disminuir la cantidad de fármaco libre. Por eso, porque cuando tenemos la mayor... entra, llega como fármaco libre y entra una gran cantidad al receptor. Tienes el pic, el máximo efecto. Después empieza a disminuir la cantidad de fármaco libre. Si tengo fármaco libre o proteína gramática, se libera y vuelve a seguir, sigue haciendo efecto. Yo puedo tener el plató, ¿no es cierto? El pic y el amesí. No, no hay receptor y no se va a ir. Después, cuando empieza a disminuir aquí, porque se metaboliza, empieza a desparramarse por muchas partes, la cantidad de fármaco libre o receptor es tan pequeña que tú ya no ves efecto terapéutico y empieza a bajar. Y tienes que dar una nueva dosis si quieres tener un efecto mantenido en el tiempo. ¿Y el tema de cuando uno ya...? Entonces, por eso que la frecuencia horaria también es importante respetarles. ¿Y cuando, como ya uno y uno le hacen efecto a los medicamentos? Eso es tolerancia. La mayoría de los fármacos, si lo usas por tiempo prolongado, ya... ¿Y tiene algo que ver con los receptores? Tiene que ver con la metabolización. Se empieza a metabolizar más rápido y, por lo tanto, se empieza a ir más rápido. Es que los que tienen efecto prolongado, dices tú, recatado, o prolongado, a eso le ponen un vehículo que hace que se empiece a liberar lentamente. Entonces, es como una especie de, es más o menos esta unión aquí. Mientras está unida a ese vehículo, se va liberando lento. Entonces, la cantidad que tengo aquí, de fármacos libres, es menor a la cantidad que tú pusiste en el organismo. Porque se va liberando de agosto. ¿Ya? Pero ese es el vehículo que lo hace desde el ocio. Es que eso dura 24 horas. Es el elemento que lo hace para que se libere lentamente. Y, en cambio, la metformina dura 12 horas. Nosotros nos preguntamos, ¿es efectivo que el medicamento, o sea, hay, yo me leo todos los papelitos, ¿sí? Ya, son los dominitos. Y antes de comer, después de comer, todas las comidas, sin tal comida. Y me ha dejado tantas horas. Bueno, el proceso de absorción, yo no se los he dicho, de hecho no aparece en las diapositivas, pero hay medicamentos que se absorben mejor junto con los alimentos. Otro que se absorbe mejor junto con alimentos grasos. Otro que se absorbe mejor junto con vitamina C, el hierro, se absorbe mejor con vitamina C. Entonces, ojalá que nos pudiste en el arco, en el huesito, ¿cierto? En ayuno también. En ayuno, claro. Y eso, los estudios de fármacos cinéticos, que son estos estudios que los hacen los laboratorios, no los hacen los quédicos. La necesidad de estudiar también. Ellos son los que me tienen que dar esa información. Entonces, también, si te dice, por ejemplo, todos los antiparasitarios, yo que trabajo con perro y gato, todos los antiparasitarios nuevos que aparecieron en el comprimido para perro y gato, para garrapata, se absorben mejor junto con los alimentos. No quiere decir que no se absorban para nada alejados de los alimentos. Pero lo ideal es que la gente se los lleve a la casa y se los dé junto con el alimento, o terminó de comer y se los dé al tiro. Hay otros, en cambio, la mayoría de los antibióticos se absorben mejor alejados de los alimentos. Pero, por ejemplo, en las aves, en los chanchos también, se absorben mucho tarde en el alimento, porque es más fácil que se lo tomen. Claro, es un problema práctico. No es lo ideal, o sea, no es que no se absorba nada, pero se absorbe mejor. Entonces, si te recomiendan, administre los, qué sé yo, dos horas antes de la comida. Hacerlo, tal cual. Es mejor hacer el caso. No es que no vaya a tener efecto si los administras juntos, pero no es lo ideal. Y el papelito, la idea es que sea real. ¿Y eso sale de la información para cada medicamento? Sí. ¿Sí? Sí. Y eso lo vamos a poder encontrar en el... ¿Cómo es que se llama? ¿Medicamentaria? ¿El códex? No, no. El códex, eso tú lo encuentras en la ficha técnica del fármaco, donde dice farmacocinética. Bueno, ¿cómo se absorben los fármacos? Igual como se absorben los nutrientes, igual como se absorbe todo. Los fármacos no hacen nada nuevo, usan lo que está en el organismo para poder hacer efectos, ¿cierto? Y sabemos que para que se absorba algo, tiene que pasar a través de una membrana biológica, una membrana celular, ¿cierto? Y todas las membranas biológicas son así, una picapa lipídica que tiene unos hoyitos que se llaman poros generalmente, o canales, y esta es una membrana tradicional. Entonces, para que se pueda absorber un fármaco de un lado a otro de la membrana, van a estar influyendo factores dependientes del fármaco y factores dependientes del organismo. Factores dependientes del fármaco, la forma farmacéutica, ¿cierto? Lo que decían, por ejemplo, si le doy una cápsula, tiene que salir el principio activo de la cápsula para recién poder absorberse. Entonces, la forma farmacéutica es muy importante para que se absorba más rápido o más lento, ¿ya? El tamaño molecular, lo que decíamos, ¿cierto? Si el tamaño molecular, si no cabe por el hoyito, no pasa, ¿ya? El tamaño molecular es importante. La liposolubilidad, sabemos que como es una bicapa lipídica, ¿cierto? Pasan mejor los liposolubles, ¿se acuerdan? Claro, sí. De hecho, los hidrosolubles, para pasar de un lado a otro de la membrana, tienen que pasar por los canales aquaporinas o por los hidrofílicos, ¿cierto? Por un cario. Entonces, tiene que ser hidrosolubles y más encima entrar por el hoyito. Entonces, la mayoría de los fármacos, cuando los generan, los producen, tratan de que sean lo más liposolubles posible, ¿ya? Y también va a incluir la concentración en el sitio de absorción, porque hablábamos de las dosis, ¿cierto? Las cantidades. ¿Cuánto hay? Porque sabemos que para pasar de un lado a otro de la membrana, pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. La gradiente, claro. Más fácilmente de siempre, ¿ya? Ahora también van a haber factores dependientes del organismo, del individuo que toma un fármaco. Como es la irrigación en el sitio de absorción. Hay zonas más irrigadas y menos irrigadas. Mientras más irrigada esté el sitio donde yo pongo el fármaco, se va a absorber más rápido. Y va a ir atravesando más rápido la membrana, ¿cierto? La superficie de absorción. Siempre se acuerda de las velocidades intestinales, ¿cierto? Que le hacen esos como deditos, ¿cierto? Para que tenga mayor superficie de absorción. Otro lugar que tiene una muy alta superficie de absorción es el pulmón con los alveolos. Redondelitas, ¿cierto? Que están rodeadas por vasos aquí en el pulmón. Entonces, mientras mayor superficie de absorción, más rápido se absorbe. La presencia de enzimas o de flora digestiva. Normal. En el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto las enzimas como la flora digestiva pueden modificar, pueden metabolizar el fármaco. Entonces, si yo lo pongo en lugar de mucha enzima o cuando hay mucha flora digestiva, por vía oral, llega al intestino, está lleno de bacterias normales. Al colo, está lleno de bacterias normales. Y esas bacterias pueden alterar el fármaco y pueden hacer que deje de funcionar. Sí, mucho. Al modificarlo. Bueno, aquí estamos patológicos. Ni hablar, ¿cierto? Cualquier estado patológico. Tengo vómito. Doy de oral, no alcancé ni a absorberlo y ya se pulgará afuera. ¿Ya? Entonces, cualquier estado patológico va a estar también influyendo en que si se absorbe, van a haber ido más bien. Bueno, ¿y cómo se absorben? Transporte activo y transporte pasivo. ¿Cierto? Lo mismo que decía. Las diferencias principales entre el transporte pasivo y el transporte activo es que este necesita energía. Y lo otro es que este es más rápido. ¿Cierto? Los transportes pasivos, todos los métodos de transporte pasivos son más lentos. Transporte activo es más rápido. Pero tengo que tener energía y tengo que tener el cable con afinidad para que pueda trasladar el elemento. Entonces, esto se usa menos, pero se usa. Todas las formas de transporte las usan los fármacos. Todas. ¿Ya? Tanto pasivo como activo. Y lo mismo que los productos endógenos, la forma más frecuente de pasar de un lado a otro la membrana es por difusión pasiva simple. ¿Ya? Igual que los nutrientes. La misma historia. ¿Ya? Pero usan todos los mecanismos. Otra diferencia entre los pasivos y los activos es que el transporte pasivo pasa a favor del gradiente de concentración. ¿Cierto? Onde hay más, a donde hay menos. En cambio, el transporte activo puede pasar como se le dé la gana, a favor o en contra. De donde hay menos a donde hay más. Entonces, hay diferencias entre uno y otro, pero como les digo, los medicamentos pueden usar todas estas formas de transporte. Muchas veces usan más de una forma de transporte. Entonces, tenemos la difusión simple, ¿cierto? Que aquí influye mucho la liposolubilidad y la concentración. Tenemos la difusión mediada por canales, que es pasiva, sin gasto de energía, pero el medicamento tiene que tener un tamaño molecular que le permita pasar de un lado a otro. Entonces, la gran mayoría de los fármacos no pasa. Esa es la realidad. ¿Ya? No cabe por el hoyito. Entonces, la mayoría de los fármacos, como les decía, tardan de que sean liposolubles, hay pocos hidrosolubles y tienen que tener un tamaño molecular tal que les permita poder pasar de un lado a otro a la membrana. Entonces, no son fáciles de utilizar por canales. Tenemos los... Sí. ¿No hay competencia entre moléculas? Sí. ¿Qué es el paso? Sí. Sobre todo con los transportadores. Por eso. Porque no están hechos para los fármacos, están hechos para los productos endógenos. ¿Y quién gana? Afinidad, concentración. ¿Ya? ¿Y eso sería el problema? Sí, sí. Entonces, influye lo mismo. Entonces, puede ser que si tú pusiste una sobredosis, o sea, una intoxicación, agarra el cargill. Por eso que las dosis también son tan importantes. Ni poco ni mucho. ¿Cierto? Bueno, el transporte con cargill, pero pasivo, ¿cierto? La difusión facilitaria, que se le llama generalmente. También afinidad, concentración. Lo mismo que el otro. La única diferencia es que este tiene que tener energía. Las hormonas se absorben o es por algún receptor. No lo van por la sangre. Las hormonas se absorben. O sea, se absorben, pero hacen efecto por receptor. Por receptor. Claro, porque tiene que llegar a cuarenta y que las hormonas son producidas en un lugar y muchas veces hacen efecto. A distancia. Bien a distancia. Pero, ¿penetran en la célula o es solo a nivel de membrana? Es que algunos tienen receptores. Hay receptores que son... Vamos a ver los tipos de receptores, ¿ya? Hay receptores que son... La mayoría de los receptores están en la membrana. Celular, afuera. No. Pero hay receptores que incluso están adentro del núcleo. Ah, eso. No, no es como la señal. Entonces, van, van... Tienen que llegar al receptor. Si el receptor está en el núcleo, tienen que echar membrana celular, citoplama, membrana nuclear, núcleo. Y sin ahí es un efecto. Pero ahí, ¿por qué son liposolubles puede pasar? Sí. Sí. Ahí es por eso. Lo mismo que, por ejemplo, cuando dudas un antibiótico, quieres que llegue una bacteria. Y una bacteria intracelular. Pucha, tiene que atravesar la célula y atravesar la pared y la membrana celular de la bacteria. Para así llegar a hacer efecto. Por eso que hay bacterias que son fáciles de combatir y otras que son muy difíciles. Entonces, claro, tiene que llegar al receptor. Esa parte no se le complica. Pero al final el paso de la membrana, igual que los receptores. Tienen que pasar todos los receptores, tienen que pasar la membrana para ese receptor. Es que si está... El receptor en el núcleo, claro. Como te digo, la mayoría de los receptores están en la membrana celular. Está en la membrana. Llega a su receptor, se une y ahí provoca los cambios hacia adentro de la célula. Entonces, a veces tiene que llegar a donde está el receptor. Bueno, y otro factor bien importante en la absorción es el pH. ¿Cierto? Que también ustedes, no sé, yo por lo menos lo veis, nosotros lo vimos en química. ¿Ya? Y en el caso de los fármacos, la mayoría son o ácidos o bases débiles. Hay muy pocos fármacos que son ácidos o bases fuertes. Y hay más que los fuertes, pero no hay tantos fármacos que son neutros. La mayoría son o ácidos o bases débiles. ¿Ya? Y llegan al organismo, ¿cierto? Van a ir atravesando la membrana. Se disuelven en el líquido donde está la solución, ¿cierto? Donde está el lugar donde yo lo puse. Y van a quedar ionizados o no ionizados. O sea, con carga eléctrica o sin carga eléctrica. ¿Cierto? Las moléculas no ionizadas, la mayoría de ellas son, de hecho, liposolubles. Y si son liposolubles, les cuesta poco a través de la membrana. ¿Ya? Entonces, el paso de un lado a otro de la membrana, por efecto del pH, va a estar determinado por el pk sub a, ¿se acuerdan? Que se llama constante de disociación. Entonces, a mí me van a decir que un fármaco tiene un pk sub a tal, ¿cierto? Y en ese pH significa que la mitad del fármaco está ionizado y le cuesta, y la otra mitad está no ionizado y no le cuesta pasar. ¿Ya? Si el pH coincide con el pk. Entonces, el pH de los dos lados de la membrana es bien importante. No solamente la liposolubilidad como tal y la concentración, sino que también el pH. Y este ejemplo también es el Goodman y Gilman. Y aquí el ejemplo está hecho con un ácido débil. Que ellos lo ponen así, cuando está no ionizado, y así cuando está ionizado. Este fármaco es un ácido débil que tiene un pk sub a de 4,4. O sea, al pH 4,4, la mitad del fármaco está no ionizado y la otra mitad está ionizado. ¿Ya? Yo pongo ese fármaco por vía oral. Llega al estómago. Jugo gástrico. ¿Ya? Se disuelve en el jugo gástrico. ¿Cierto? Lo tengo de esta forma. De esta forma. Poquito se ioniza. Porque tenemos un pH de 1,4. O sea, más ácido que el pk sub a. Entonces, tengo poquito fármaco ionizado. Y el que está ionizado, la mayoría se transforma en no ionizado. ¿Y qué pasa con el no ionizado? Pasa la membrana. Pasa fácilmente membrana. ¡Pum! Cruza la barrera lipídica de la mucosa y llega a plasma. Circulación sistémica. ¿Ya? Se absorbió, pasó a circulación sistémica. Y en el plasma tenemos un pH de 7,4. Que es más o menos el pH habitual, ¿cierto? 7,2, 7,4. Si es carnívoro o el vívoro, normal. ¿Ya? Pero es más o menos un pH normal. Llegó, ¿cierto? En forma no ionizada. Pero como tenemos un pH mucho más alcalino que su pk sub a. Rápidamente se ioniza. Y poquito del que está ionizado, queda no ionizado. Que incluso podría llegar a devolver. ¿Ya? No me interesa que se devuelva. Pero podría llegar a ocurrir si esto es activo. Está todo pasando al mismo tiempo. Entonces, yo puse un fármaco que es un ácido débil. Por ejemplo, ácido acetilsalicínico. Aspirina. Aspirina. Y cualquier, hay, ¿qué se llaman? Cualquier antiinflamatorio o no esteridad son todos ácidos débiles. Ketoprofeno, meloxicam, funixime, iluminio, el que ustedes quieran. Son todos ácidos débiles. Lo doy por vía oral, llega al estómago. Y el estómago, a pesar de que no es un lugar bueno para absorber, no está hecho para absorber el estómago, se absorbe. Llega a circulación sistémica. Y de aquí, yo quiero que funcione para controlar el dolor en la cabeza. ¿Ya? Yo le llegué aquí. ¿Le cuesta poco o le cuesta mucho pasar de circulación sistémica a quitarme el dolor de cabeza? Poco. Le cuesta. Mira, dice grueso. Está casi todo ionizado. ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? Si tiene carga eléctrica, le cuesta poco. ¿Ya? Aquí le cuesta. Entonces, claro, se absorbió súper rápido por vía oral. ¿Ah? En el plasma. Él tiene el estómago hasta que la mayoría no ionizado. ¿Te fijas? Pasó, se absorbió y llegó a sangre. A circulación sistémica. Y ahí, se quiere, cuesta salir. Entonces, muchas veces, un analgésico, yo lo puedo poner endovenoso. Lo puedo poner aquí. Y ya va a pasar el igual. Entonces, la mayoría de los analgésicos, les cuesta llegar al órgano blanco, que se llama, al lugar donde yo quiero que actúe, quiero que me quite el dolor de cabeza. Le va a costar. Y en la práctica, no hay mayor diferencia entre ponerlo oral, intramuscular, doloroso. No hay efectos más rápidos y más lentos. Por eso, siempre lo que yo quiero. ¿Ya? No puede salir de la circulación sistémica para llegar al órgano blanco. Estirarla. Entonces, no dejes cruzarla. ¿Los medicamentos que, desde la plasma al órgano, se unen a los receptores también? No. Cuando se devuelven, no. No, no. Lo que hace es que llega, esto va así, ¿cierto? Para arriba, para abajo, para arriba, hasta que llegue un momento en que por gradiente de concentración va a quedarse arriba, por así decirlo. ¿Ya? Claro, pero cuando usted mencionó que se devolvía... ¿Sí? Que se puede. Al fugaz, ¿sí? Ahí no... No hace nada. No hace nada. No, está ahí nomás. Sí. Está ahí. No se une al receptor de la mayor parte de las veces. Puede ser que el pH hace... Aquí este es un ácido débil, así que no le va a pasar nada. Pero suponte que yo doy un fármaco, una base, porque ahora llega al estómago, va a estar la mayoría... Es al revés. Si yo pongo una base, va a estar la mayoría ionizada, ¿cierto? Entonces le va a costar salir de aquí. Entonces puede ser, podría llegar a pasar que si una base, ese ácido clorhídrico en exceso modifique. Modifique algo. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces, aquí no pasa nada. O se absorbe o no se absorbe. Y lo único que se absorbe en el estómago son los ácidos débiles. Por una cuestión de pH. ¿Y en algún caso de algún fármaco que en la barrera lipídica de la glucosa tenga receptores en ambas partes? ¿Pero receptores farmacológicos estás diciendo? No. No hay receptores. No, ahí no hay receptores. No. No, por suerte no hay receptores. Así que no debiera ser. No, no debiera ocurrir. Bueno, con un fármaco que es una base débil, lo que decíamos, pasa al revés, ¿cierto? Aquí en el estómago no se va a absorber nada. ¿Pero qué pasa después del estómago? Está en el intestino. Ahí se va. En el intestino tiene un pH casi igual que el plasma. Ahí se absorbe. Se absorbe, llega a 100%. Sigue, se distribuye a todo. Fácilmente. ¿Ya? El problema es que en el laboratorio no es llegar y cambiar el pH a un médico. Entonces, es lo que hay por así. ¿Ya? Bueno, esa es la razón para que cuando hagan cirugía, les toca este semestre, ¿no? No. Cuando hagan cirugía, se van a dar cuenta que en la preanestesia, o sea, antes de empezar la cirugía, yo le pongo el analgésico a mi paciente. Para el post quirúrgico. ¿Por qué? Porque después ya está a salir del plasma. Entonces, la idea es que cuando el animal se despierte, siempre recumbra la conciencia, no tenga dolor. Por fin empieza a hacer efecto ese que se lo puse hace una hora y media, o a lo mejor dos horas antes. ¿Ya? Por eso que los analgésicos siempre se vuelvan. ¿Ya? ¿Por qué? Si todo tiene su lógica, todo tiene su razón de ser. Profesor, cuando están operando, fisiológicamente sin dolor, es que primero está inconsciente y segundo se pone un analgésico intracuíneo. ¿Qué es lo que se usa en humanos? Un opiáceo. ¿Qué es lo que usamos nosotros? ¿Qué es lo que se usa en humanos? Pero si te operan a ti, no te preocupes, que te van a poner intracurúrgico. Aparte del anestésico, te van a poner un analgésico intracurúrgico. Y el... Eso sería la morfina. Y el paciente que van a poner un arterial, te lo van a poner antes, cosa que cuando te despiertes, tú estás haciendo efecto. Y si necesitas además uno piezo, te van a poner... ¿Y eso sería morfina, profe? ¿Puede ser? No. Profesora, la absorción tiene que ver solo con pH, no tiene que ver también con la configuración de esas cis, trans... La molécula, sí. Por el tamaño molecular, la forma molecular, sí, sí tiene que ver, sí. Se influyen todos esos factores, la liposolubilidad, el pH, ¿cierto? La concentración, el tamaño y forma de partícula, que quiepan, lo que yo le digo que quiepan el hoyito, pero se refiere no solamente al tamaño, sino que a la forma que tiene. Tiene que entrar por el hoyito. ¿Ya? Así que sí, influye todo eso, todo eso está influyendo. Bueno, cuando hagan cirugía, van a aprender a manejar también. ¿Cómo sé si el animal está anestesiado, inconsciente? ¿Cómo sé si le duele? Porque le aumenta la frecuencia de la actividad. No necesita el animal empezar a quejarse. Sabemos, antes, ¿ya? Y esa es pegada de la anestesista. Y los anestesistas, bueno, tenemos muchos anestesistas en Chile, en este mundo. Están en animales menores como de equinos también. Así que, ellos saben manejar y como te digo, se maneja todo eso. Porque la mayoría de los anestesistas, cuando lo veamos, la mayoría de los anestesistas no tiene efecto analgésico. El animal está inconsciente, pero si le duele, va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Si viene una taquicardia, va a aumentar la presión. Empieza a tener otros problemas. Entonces, al cirujano, y al anestesista menos, no le interesa que al animal le duela. Todo lo contrario. Ojalá no le duela nada. Pero en todo el procedimiento. Pero cuando... Se supone analgésica quirúrgica, además de la post quirúrgica, que es la que uno hace con el... Profesora, una pregunta. La raquidia, ¿cómo... A uno le inyectan algo, le sacan algo? ¿Cómo es la anestesia? La raquidia es con anestésicos locales. Lidocaína generalmente. Y lo ponen en un espacio determinado. O sea, la raquidia y la vidural es la diferencia en la profundidad que la aplican, nada más. Es lo mismo. La raquidia y la vidural. Lo mismo fármaco y generalmente las mismas cantidades. O sea, la única diferencia es donde lo pongo. ¿Lo pongo más afuerita o más adentro? Y cuando le pongo anestesia, baja la frecuencia cardíaca entonces también, ¿cierto? O no necesariamente. Depende del anestésico que use. La ketamina, por ejemplo, que es un anestésico, lo usamos mucho para la energía también. La ketamina aumenta la frecuencia cardíaca. Ya. En cambio, por ejemplo, el isoflurano. Entonces depende del fármaco que usa. Del fármaco que usa. Sí. Pero cuando al animal le duele, aumenta. Le va a aumentar más. Ya. Independiente. Hay rangos que uno maneja. Claro. O sea, es dentro del rango. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca no es un número. No es 110. No. Entre tanto y tanto. Claro. Es, aumenta, pero dentro del rango. Entonces si te aumenta mucho, tú dices esto. Está con dolor. No es efecto farmacológico. Algo está pasando. ¿Ya? Por eso les digo, el anestesista, que es el... El que sabe. Él sabe cuándo es por dolor o por lo que sea. O es normal, efecto farmacológico. Tengo que revertir el efecto del fármaco porque está... Le puse mucho. Además, el anestesista es el que hace la anestesia. ¿Vos saben? Sí. Tengo que hacer algo. No puedo dar el lujo de que... Ah, me hago el leso. No. O sea, puedo hacer el leso. Vamos y saque la metida pata. Va a ser del... ¿Ya? Sí. Por eso que... Bueno, la farmacología es muy bonita por eso. Porque tenemos formas de ir manejando, pero nos tenemos que dar cuenta del problema que está apareciendo. ¿Por qué se produce? Por eso que tenemos que conocer cómo funciona. Porque de esa forma podemos responder adecuadamente. Si no, vamos perdiendo. ¿Ya? Bueno. Y a propósito de membranas celulares, tenemos membranas que se le llaman barreras. ¿Ya? Sí. Barreras especiales. Son membranas celulares igual que cualquiera. Pero se le llama barreras porque son más gruesas. O la unión I.O. La unión entre las células está más estrecha. Y es lo que se representa aquí, ¿cierto? El vaso sanguíneo. Por eso le conoce el glóbulo rojo. Y en el fármaco. Y si se fijan, aquí me dicen, miren, la unión entre una célula y otra es bien estrecha. Entonces no deja pasar fácilmente el fármaco entre células. Y por otro lado, tiene una capa gruesa fuera del vaso sanguíneo que también dificulta el paso. Sin embargo, es una membrana celular normal. Entonces, si un fármaco es muy liposoluble, o si yo puse una sobredosis, o sea, una concentración mayor que la que corresponde. No va a pasar. No va a pasar. Con mucho que yo diga que es una barrera. ¿Ya? Se comporta igual que una membrana celular, pero se le llama barrera porque o las células están más estrechamente unidas. Y o, como les digo, tiene una capa gruesa entre ellas. Y las barreras desde el punto de vista farmacológico más importantes son la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y la barrera hematoocular. Estas son las tres más importantes desde el punto de vista farmacológico. Ustedes saben que hay muchas más. La más eficiente es la barrera hematoencefálica. Y el objetivo, obviamente, es proteger el sistema nervioso central, ¿cierto? Encéfalo, médula. Aquí, lo que tiene, fundamentalmente, tiene zonas, como está reflejado aquí, ¿cierto? Tiene zonas con uniones bien estrechas. Pero lo más relevante es el grosor, ¿cierto? De las capas que cubren los vasos que llegan al sistema nervioso central. Los plexos coroídeos, ¿cierto? Que son los capilares que producen líquidos cefalorrequídeos, están rodeados por una capa gruesa de células. Y los otros vasos sanguídeos, que no forman parte de los plexos coroídeos, están rodeados por las células de la glía. Entonces, en la práctica, todos los vasos sanguídeos tienen una capa gordita y le cuesta al fármaco atravesarse, ¿cierto? De un lado para otro. Y de esa forma, queda protegido de muchos de los fármacos. En la práctica, los que atravesan la barrera hematoencefálica bien son los altamente liposolubles. Punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay meningitis? Siempre que hay una zona inflamada, como ustedes saben, aumenta la permeabilidad de la membrana. Entonces, cuando hay meningitis, aumenta la permeabilidad de la membrana. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Lo importante es que yo lo sepa, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, una meningitis por una bacteria sensible a la penicilina, vulgar y silvestre. Para eso tengo que tener, ¿cierto? Saber el diagnóstico, saber que la bacteria es sensible a la penicilina. La penicilina, en condiciones normales, no atravesa ninguna, atravesa la barrera hematoencefálica. Pero cuando hay meningitis, sí. Entonces, yo lo puedo usar a mi favor. Pero, si yo quiero al revés, ¿cierto? Tengo un animal que está con meningitis y le tengo que dar un medicamento que normalmente no debería producir daño. Pero, por el hecho de estar con meningitis, no sé, tiene, además de la meningitis, tiene, esto no le va a poder ser un problema severo, así que haya que tratarlo ahora ya. ¿Mastitis? Bueno, una infección mamaria, por ejemplo, que no está, no atraviesa, pero yo también, esa mastitis es por bacteria sensible a la penicilina, por ejemplo. Yo sé que, por el hecho de estar con meningitis, va a llegar aquí y esa penicilina me puede generar daño. Entonces, elijo un fármaco que le cueste mucho atravesar cuando están las meningitis inflamadas. Y lo puedo elegir, ¿ya? Entonces, esas elecciones terapéuticas son bien importantes. Esto no es que me signifique algo negativo siempre. Puede ser positivo o negativo, pero tengo que desconocerlo. No sabes cómo arreglar. Clínicamente, uno tiene que ver la prioridad de qué trata primero. También tiene que ver qué trata primero, claro. La balanza. No solamente en fármaco, claro. Que en la urgencia y que en lo secundario. Sí. Profesora El Gamalate y todos esos productos que venden, atraviesan la barrera. Sí. Sí. Atraviesan. Y es que yo me puse un día a leer y decían algunos que no, que no lo atravesaban. Lo que pasa es que hay fármacos que atraviesan muy poco. Acuérdate que es una membrana. Entonces, hay fármacos que en condiciones normales no alcanzan a atravesar adecuadamente. Entonces, llegan a algunos niveles. Lo que decíamos, los altamente liposolubles, atraviesan. Pero un fármaco puede ser liposoluble, no altamente. Lo atravesan, pero está lento. El Gamalate era como uno lo tomaba y prácticamente lo botaba porque no se absorbe. No, la vitamina T, que es Gamalate, ¿cierto? La mayoría de lo que el organismo no necesita, lo elimina por orina. El problema es, el asunto es que si tu organismo necesita, generalmente consigue pasar. Lo más probable es que no consiga pasar el 100%, pero consigue pasar un porcentaje que, dependiendo de la necesidad del organismo, puede ser más o menos. Se supone que el organismo también elige, por así decirlo, en cierta medida, el paso. Claro, por concentración. Acuérdate que pasa por crediente y concentración, no solo por liposolubilidad. Entonces, si el organismo tiene poco, lo necesita. Le dice, ya, pues pásenlo. Y lo recoge, por así decirlo, ¿cierto? Lo hace pasar la barrera. En cambio, si tiene de sobra, sí, lo elimina, lo harina, echaba pescado, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene, digamos, es que acuérdate que una vez que esto empieza a disminuir en sangre, en circulación, aunque pase, tú ya no tienes efecto. Entonces, lo que decíamos delante, cuando recién tú lo pones y tu organismo lo necesita, lo va a capturar y lo va a llevar a encéfalo y va a hacer efecto. Pero después empieza a disminuir aquí y va a llegar un momento en que va a hacer poco efecto, aunque sigamos teniendo deficiencia. Por eso que también las vitaminas, que el gamarate es casi pura vitamina, son generalmente mínimo dos semanas, ojalá uno o dos meses, para que tú veas un resultado. Pues si tú tomas un pan de día, no ves nada, porque no alcanzas a tener realmente efecto y ya, claro, que empieza a disminuir, no viste ninguna efecto. Hay que mantener como una concentración equilibrada. Lo mismo, pero acuérdate que el problema en el caso de la hidermectina es que en la barrera de barrio, hay una función que se llama sustancia P, y la sustancia P no la produce en estas razas, o la interacción, entonces como no tiene sustancia P, pasa. Hace como que fuera una membranita, la hidermectina, y por eso que atraviesa fácilmente. Bueno, otra barrera, la placenta, ¿cierto? Aquí lo que busca es proteger el producto de la gestación. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Si yo doy un fármaco, lo doy siempre en la madre, ¿cierto? Porque es la que está afuera, por así decirlo. Lo doy en la madre, y esa madre siempre, independiente de qué especie hablemos, esa madre siempre va a ser mucho más grande que un embrión o un feto. Independiente de qué animal sea. Por consiguiente, esa cantidad que yo le doy a la madre, va a salir del vaso sanguíneo de la madre, y va a pasar al vaso sanguíneo del feto, y puede que no pase todo. No va a pasar todo, ¿ya? Pero, esa cantidad que pasa, puede ser una sobredosis para ese feto. Simplemente porque es más chico. ¿Ya? Entonces, por eso que también le interesa proteger al producto de la gestación, porque sabemos que siempre, siempre, ese producto de la gestación pasa más chiquitito, por lo tanto puede tener una sobredosis. Que puede significar daño, malformación, ¿cierto? O muerte, aborto. Y un aborto en una hembra puede significar muerte no solo del feto, sino que también de la madre. Entonces, por eso que está también esta barrera protectora. Sin embargo, la barrera placentaria se considera, o sea, no es que se considere, es menos eficiente que la barrera matencefálica. Y se considera que todo fármaco que yo dé a una madre, pasa al embrión o al feto. Siempre. Siempre. ¿Ya? Y el periodo más riesgoso para administrar fármacos es el primer tercio de la gestación. Lo mismo que cualquier cosa, digamos. La primera tercio de la gestación es el periodo más delicado. Y lo terrible es que muchas veces no sabemos que hay gestación todavía. Podemos sospechar. Bueno, si sospechamos, sabemos que esa hembra se cruzó, no sabemos todavía si está preñada. Bueno, si puedo no usar fármacos, no lo uso. ¿Y qué pasa con fármacos que yo uso permanentemente? Tengo una hembra que es epiléptica, que está con tratamiento de por vida, o lo que ustedes quieran, la insuficiencia cardíaca, tiene que estar en tratamiento de por vida. Y está preñada. ¿Qué hago? Balanza. ¿Ya? Pongo en la balanza. No puedo no darle el medicamento porque es lo más probable que le den crisis epiléptica y se me puede morir de un estatus epiléptico. Me va a morir, madre, el feto. Tengo que seguir con el tratamiento. Se va a morir el feto. Entonces, tengo que tratar de dar dos y lo más bajas posibles, si es que puedo disminuir la dos y si no, seguir igual y asumir. Entonces, por eso que, por ejemplo, de repente el tratamiento antineoplásico se suspenden si es que vale la pena. Riesgo-beneficio. Siempre la balanza. ¿Ya? Siempre hay que ver. Pero lo ideal en una hembra gestante, de la especie que sea, es no administrar ningún medicamento, ni vacuna, ni antiparasitares, que a los criadores de pelo. A la mía le encanta darle antiparasitares antes de, cuando está aquí estando. ¿Para qué son? Es tan corto la gestación del perro. Nosotros somos criadores, somos veterinarios. Sí. Bueno, la otra barrera, desde un punto de vista farmacológico importante, la hematopatilar, que lo que le interesa es proteger el ojo, ¿cierto? ¿Por qué le interesa al organismo proteger el ojo? Es cierto que en nuestros animales, en muchos de ellos, el ojo no es el sentido, el órgano es el sentido más importante. Porque de todas maneras, el ojo, acuérdense que es una estructura que no está hecha para vivir en el aire, en el ambiente natural en el que nosotros vivimos, que es aquí afuera, ¿cierto? Y por eso que tiene, es tan delicado el ojo. Tenemos que estarlo lubricando permanentemente, por eso que pestañas, ¿cierto? Láctima y todo lo demás. Entonces, por eso que es una estructura que aunque no sea el órgano de los sentidos más importante para esa especie animal, al organismo le interesa protegerlo, ¿ya? Es muy sensible a uno cuando le echa una murecita al ojo, todo lo que duele, ¿cierto? Porque teníamos que cuidar el ojo, ¿ya? En este caso, lo mismo, ¿cierto? El epitelio y los procesos ciliares, que son los que producen el humor acuoso, son gruesos y están muy estrechamente unidas a las células entre ellos. Entonces, funciona como barrera y eso determina que si yo administro un fármaco por cualquier vía sistémica, en su mayoría no alcanza el nivel terapéutico en ninguna parte del ojo, ni humor acuoso, ni humor víctima, ni cristalino, ni retina, ni nada. Por eso que cuando hacemos tratamiento de un ojo, lo hacemos tópico, como ese, el directo del ojito, y si fuera necesario, además sistémico, pero nunca sistémico y no tópico. ¿Ya? Mientras son las valoras más importantes, como digo, desde que utiliza fármaco, los vías de administración de fármaco, ya dijimos, es cierto, respetar la vía, la preparación está hecha para administrar en una determinada vía y es importante respetarla. Sabemos que para que un fármaco actúe, necesita absorberse y alcanzar una concentración efectiva en el órgano blanco o el sitio de acción. Órgano blanco, órgano diana, también se le llama, o sitio de acción. Si no alcanza la concentración mínima, va igual a unirse a receptores, pero no voy a ver nada. ¿Ya? No voy a ver un efecto terapéutico. Y lo que yo quiero es tener un efecto terapéutico. Entonces, es importante que por la vía que yo lo administro, alcance el nivel adecuado, la concentración adecuada en el órgano blanco. Hay veces en que un mismo principio activo no puedo administrar por varias vías. La gran mayoría de las veces, ¿cierto? Hay presentaciones por varias vías. Tengo que elegir la más apropiada de acuerdo a mi paciente. ¿Cierto? En la gravedad de mi paciente. Y siempre consideran las ventajas y desventajas para cada día, para cada animal. Bueno, y a mí me encanta esta foto porque tenemos un león que algo le están haciendo, algún procedimiento le están haciendo. Y si se fijan, está conectada a una máquina de anestesia con un bidón. ¿Ya? Esa es la realidad nuestra. Nosotros trabajamos con animales inmensos, como un león, ¿cierto? Y animales más chiquititos, como un urón, un conejo. Y los elementos que usamos son de humanos. Nadie hace cánulas endovenosas para aurones. Tenemos que adaptarnos a lo que hay. Lo mismo con estos grandulones. ¿Ya? Y eso también hace mucho más linda nuestra labor, porque tenemos que usar esto. O sea, no solamente saber elegir y usar lo adecuado, hacer las cosas bien hechas, sino que más encima tenemos que inventar a veces muchas veces algo adecuado para poder hacer un buen uso de lo que sea que elegimos hacer. ¿Cierto? Bueno, las vías de administración de fármacos se dividen en dos grandes grupos, enterales, parenterales. Enterales, que tienen relación al tubo digestivo, y parenterales paralelas, ¿cierto? al tubo digestivo, que son las otras. Las enterales, tenemos la oral, subligual y rectal, y las parenterales, las más importantes, intravenosa, intravuscular, subcutánea. ¿Profesora, las parenterales tienen que ver con si es lipo o hidrosolumbre? Todos. Sí, esa es la... Todos tienen que ver con si es lipo o hidrosolumbre. Sí, en todas las vías. Vamos a partir con la vía oral de las esterales, vía oral, que se puede abreviar así, B-O-O-P-O, que significa ver hostias por la boca, ¿ya? Porque los ADM, generalmente, son las mediaciones, ¿ya? Entonces uno tiene que saber leer lo que está diciendo el papelito, ¿ya? Bueno, cuando administra un medicamento por vía oral, pasa, ¿cierto? lo administra por vía oral, pasa al estómago, pasa al intestino, de ahí va por vía porta al hígado, y después del hígado va a circulación general, a circulación sistémica. Y el hígado es el principal órgano metabolizador del organismo, o biotransformador, transforma las cosas. Por consiguiente, cada vez que yo administro un fármaco por vía oral, en esta pasadita que hace al hígado, se modifica, y pierdo una parte del fármaco porque se modificó, se transformó en otra cosa, antes de llegar a circulación sistémica. Por consiguiente, la vía oral pierde, se comilla, pierde, ¿cierto?, parte del efecto terapéutico en la gran mayoría de los casos por lo que se le llama efecto de primer paso. Si es esta metabolización, ¿cierto?, que se produce en el hígado antes de llegar a circulación sistémica. Y esa es la razón por la que la mayoría de las veces cuando administra un fármaco por vía oral, la dosis es mayor que por cualquier otra vía. ¿Ya? No es siempre así. Hay fármacos que se absorben 100% por vía oral, pero no es la gran mayoría. ¿Profe, qué pierda al ser oral? Se metaboliza en el hígado. El hígado lo metaboliza y lo transforma en un metabolito. Dejó ese fármaco para ser metabolito. Y el metabolito... ¿No más, pero pierde un poco de efectividad? Claro. Se excreta. Y es parte del fármaco, acuérdate que tiene que llegar a circulación sistémica, presión para ir al órgano blanco. Entonces, perdiste una parte del fármaco desde que lo administraste hasta que llegó a circulación sistémica. Menor, sí. Entonces, tiene menos efecto. Por eso se le llama efecto o pérdida. Generalmente se le llama pérdida al primer paso. Porque de hecho, perdí una parte del medicamento. Ahora, cuando administro por vía oral, esta es la pérdida más importante. Pero también tengo otras pérdidas, ¿cierto? Metabolización, ¿cierto? Por enzimas normales, enzimas digestivas normales, por la flora digestiva normal, que también puede modificar el fármaco. Entonces, la vía oral tiene varias pérdidas, que se le llama pérdidas pre-sistémicas. ¿Y hay pérdidas por juntar medicamentos? Sí, sí. Es una incompatibilidad, sí. Entonces, se considera que la vía que pierde más fármaco es la vía oral. Pero si yo pongo un fármaco por vía hicha muscular, igual tengo pérdidas pre-sistémicas entre el músculo y circulación sistémica, ¿ya? Bueno, administré por vía oral, pasó por hígado, ¿cierto? Y llegó a... no, todavía no llegó a bailar, perdón. Pasa al estómago, ¿ya? Lo administré por vía oral, llegó al estómago, ¿ya? El estómago, sabemos que no es una zona preparada para absorber, ¿cierto? La idea del estómago es hidrolizar nutrientes, ¿cierto? Tras formar en pedacitos más chiquitos. Tiene un epitelio grueso, ¿cierto? Cubierto de moco, que también dificulta la absorción de cosas. Y también tiene un área, una superficie de absorción pequeña, aunque tenga estas como especies de vellosidades, su superficie de absorción igual es muy pequeña. Y más encima tiene una tremenda resistencia eléctrica por el ácido clorhídrico, por el pH ácido. Entonces, no es una zona de absorción, pero ya sabemos, en el estómago sí se absorben los fármacos que son ácidos débiles, ¿ya? Ya empiezan a absorberse, aunque no hay mucho en cantidad porque no es una zona ideal para absorber, ¿cierto? Esos fármacos que son ácidos débiles empiezan a absorberse en el estómago, pero igual se siguen absorbiendo los ácidos, los ácidos son más positivos, tienen más hidrogeniones. Tienen más hidrogeniones, claro. Sí. Sí. ¿Cómo? Por eso se hidrogeniza. Claro. Sí. Entonces, el pH ácido del estómago favorece la ionización o la disociación, que es lo mismo, de los fármacos que son básicos. Entonces, los básicos no se absorben nada en el estómago. Lo que sí se absorben son los ácidos débiles. Por ejemplo, los salicilatos, le ponen aquí el ácido acetilsalicílico, todos los aines, y los barbitúricos, que son derivados del ácido barbitúrico. Por ejemplo, el fenomenal. Esos sí se absorben porque son ácidos en el estómago. ¿Antiepiléptico? ¿Pero hay vía oral que sean básico? Hay vía oral básico, pero se absorben en el intestino. O sea, tienen que ser como más resistentes para que pasen. Tienen también. Por eso que también, a propósito, a veces se han fijado que dice cubierta entérica o cubierta entérica. La idea es que no permita que el fármaco sea destruido por el ácido clorhídrico del estómago, y cuando llega al intestino, por el pH que hay 100 en el intestino, se desarme esta cubierta entérica y libera el principio del estómago. Bueno, después del estómago pasa el intestino, ¿cierto? Y el intestino es una zona hecha para absorber. Epitelio fino, superficie de absorción grande porque tiene las velocidades intestinales y tiene poca resistencia eléctrica. El intestino, de hecho, tiene un pH casi neutro, ¿cierto? Ligeramente alcalino, pero bien cercano al neutro. Entonces, en el lugar donde más se absorben los fármacos es en el intestino. Los ácidos débiles, ¿cierto? Pasaron por el estómago, algo se absorbió, pero igual parte del fármaco llegó al intestino y el intestino se sigue absorbiendo, a pesar de que no tiene un pH, a pesar de que está un poquito ionizado, ¿verdad? Se ionizó porque el pH es diferente. Pero de todas maneras se absorbe bien porque esa ionización no es tan terrible porque el pH del intestino es casi neutro. ¿Pero tiene que pasar por el bodeno y ahí pasa el carbonante? ¿Pero ahí está el intestino? ¿En el bodeno y el intestino? ¿Ahí se absorbe? Sí. ¿Ahí se absorbe? ¿Pero lo que sale del estómago ionizado, al pasar por el bodeno, va a estar aquí a ser más... Se diluyen el bodeno con el pH del bodeno. Sí. Si estaba ionizado, va a estar no ionizado ahora. Y se va a absorber. Sí, va a absorber. Y los ácidos, ¿cierto? Que siguen, estaban no ionizados en el estómago, llegan al intestino, se ionizan. Pero no mucho. Porque acuérdense que el pH del intestino es casi neutro. Sí. No es bien alcalino. Sí. Entonces, por eso que sigue absorbiendo. Sí. ¿Ya? Entonces, todos los fármacos, excepto los ácidos o las bases fuertes, se absorben bien en el intestino. ¿Ya? Ahora, a pesar de eso, hay fármacos que no se absorben en el intestino, en el tubo digestivo en general. ¿Ya? Ninguna parte del tubo digestivo, ni siquiera en el intestino, ni en la zona de absorción por excelencia. Entonces, existe fármacos como el curare. Ustedes son más viejitos, a lo mejor conocen el curare, ¿no? Porque los chiquillos de ahora no conocen el curare. ¿Qué cosa? El curare es el de los indios. ¿Sí? ¿No? Ah, los curados, no. 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 Los chiquillos de ahora también conocen los curados. Bueno. El curare, alguna sulfa antibiótico, la neomicina, hay antibióticos que no se absorben en el tubo digestivo en ninguna parte. ¿Y para qué sirven esos antibióticos? ¿Para infecciones digestivas? ¿Para infecciones digestivas? ¿Para infecciones digestivas? ¿Para infecciones digestivas? ¿Ya? ¿Sí? El curare, el menero, que no pasará por orar, pero que se ha ido un mueble. Sí, eso. El curare, lo que pasa es que en mis tiempos, cuando yo soy alto más vieja que ustedes, nosotros leíamos mucho de cosas de la exploración fósil y cosas de los indios amazónicos, ¿ya? Cosas de exploraciones porque todavía en esos tiempos se sabía poco. Bueno, ustedes saben que todavía en el Amazonas hay tribos de indios que no se conocen. Entonces, el curare, en esa época, cuando la gente de mi edad, todos sabemos lo que es el curare, porque leíamos, además que no había televisión, cuando yo era chica, por lo menos en mi casa, había televisión y nosotros leíamos. Entonces, el curare es una pasta que hacen los indios amazónicos y que untaban la punta de las flechas con este veneno. Y tiene que ser inyectado. Entonces, la flecha, no importa en qué parte del animal cayera, se muere. ¿Era la de rana? No, no es el de rana, no. Es una pasta de planta. Y, por inyección, hace efecto, produce parálisis muscular. Parálisis del músculo respiratorio, el animal muere, aunque le caiga en la punta al dedo gordo, ¿cierto? Se muere igual, pero no se absorbe el cordial. Entonces, la gente se podía comer esos animales y no les pasaba nada a la gente. Entonces, era la papa. ¿Cierto? Y ellos hacían el truque con el curare. Entonces, ellos hacían el curare y lo cambiaban por, que se muero, fieles, por otras cosas. ¿Se aburran? ¿Se aburran? ¿Se aburran? ¿Se aburran? La película de Chelo Com, donde los inferiores usan el carbur, y el Watson, todo lo que se tiene. Y el Watson tiene un curago. Con su Watson tiene un curago. Con su Watson tiene un curago. Es el curario. Ah, claro. Claro. Bueno, esa es la clase del curario, ¿ya? Que tiene que ser inyectado para que haga efecto terapéutico. Se ingresa por bioreal, es destruido por el ácido. Se supone que el ácido en el estómago es el que destruye la mayoría del tóxico. ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Sí? La cebolita, es que, estuvo como cebolita. No, no sé qué. Es un mineral. Se supone que el cuerpo no absorbe nada, que pasa directo, pero como que, por su estructura química, absorbe todo tóxico. Y capta tóxicos, pero no sé qué tan efectivo será. Eso le he preguntado. Entonces, nosotros usamos el carbón, no sé si se... ¿Carbón activado? No, porque ese es otro, porque cebolita es otro mineral. Ya. Bueno, el carbón activado, o el carbón vegetal, que hace lo mismo, lo que hace es absorber, se le pegan las partículas de tóxico, incluso gases, moléculas de gases, se le pegan. Y el carbón sale, entra, digamos, por bioreal, y sale perfecto. Que la cebolita, como que por su estructura absorbe metales... Pero se me ocurre que es más o menos lo mismo. Sí. Se le debe pegar. La gente en farmacéutica está como de moda la cebolita, para desintoxicar el organismo. Debe ser lo mismo que el carbón. Después de la caña. Y con respecto a la leche, ¿la leche hace que se absorba más? Hay la leche muchas veces, la leche tiene grasa. Claro, entonces hace que... Y hace que se absorba más todos los liposolubles. Todos los liposolubles se absorben mejor, se intoxica más fácil en la animal. Por eso que no hay que darle leche a la gente, ni a los animales intoxicados. Carbón. Marraqueta quemada. Pero eso en las primeras horas, se supone, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, pero ya no. Es que nosotros... Un perro que llegó intoxicado con marihuana... El carbón. Lo que pasa es que la mayoría, como la mayoría de los fármacos son liposolubles, los tóxicos. Por mayor razón le interesa ser los liposolubles. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos muchos animales intoxicados con insecticidas. Para parásitos externos. Porque la idea es que maten luego. Bichos, no animales. Pero si el animal... Gatos, ¿cierto? Típicos gatos que se lame todo, se intoxican. Por eso que los gatos tienen problemas con muchos antiparasitarios externos. Gatos. Bueno, entonces hay fármacos que no se absorben. ¿Por qué? Porque son poco liposolubles, están muy utilizados. Y hay otros fármacos que porque son moléculas muy grandes, polipertídicos, tampoco se absorben. Por ejemplo, la insulina. ¿Ya? Entonces, no es que todo se absorba por diablarla. Hay cosas que no se absorben, ¿viste? Seguimos con las esterales. Sublingual. Sublingual, debajo de la lengua. ¿Ya? Esto. Bueno, aquí tenemos... Esto es una ránula. Por si... ¿Se dan cuenta que aquí está aumentado? ¿Ya? Esto es un acúmulo de saliva por instrucción del conducto salival. Oh, por eso. Así que esto... Hagan de cuenta que no... Sí. Instrucción del conducto salida es la saliva. Y se empieza a acumular. Y esto, generalmente, a pesar de que se ve muy terrible, no duele. El animal manifiesta dolor, por lo menos. Duele de molestar el conducto. ¿Ya? Generalmente, la gente se da cuenta, o uno se da cuenta, porque se empieza a llenar tanto de salida que se le sale por aquí, ¿vos no lo has visto? ¿Sabes? Esa pelita. No. Esa pelita rojita. Entonces, el animal cierra la boquita y se le sale un pedacito para afuera. No. Y ahí, generalmente, se viene un mal al cuerpo. La mayoría de las cosas se pueden resolver con antiinflamatorios importantes, porque la mayoría de las cosas son muy pequeñitos, pero como por eso, el salival es muy chiquitito, se obstruye con cálculos pequeños, se desinflama y recubre. Si no, hay que hacer una apertura permanente. Una boca, digamos. Un bolquito permanente que quede abierto para que pueda salir esa saliva. ¿Ya? Pero la vía sublingual es aquí, debajo de la lengua. Y si se fijan, el lugar es pequeño, ¿cierto? Aquí el animal tiene que estar anestesiado. No es fácil abrirle la boca a un animal y va a levantarle la lengua para poder poner un medicamento que necesariamente tiene que ser entonces pequeño, porque el espacio es pequeño. ¿Ya? Entonces, no se usa mucho la vía sublingual en veterinario porque es poco práctica de usar, pero es una excelente vía. De hecho, los fármacos que yo pongo ahí no sufren efecto primer paso. O sea, todo lo que pongo ahí llega a circulación sistémica, que se considera que todo lo que llega a circulación sistémica llega al órgano blanco. ¿Ya? Cuando yo pongo un fármaco ahí, es sacado por las venas lingual y maxilar interno que van a la yugular, circulación sistémica. ¿Ya? No pasa por el hígado. Entonces, es una muy buena vía, pero hay que usarla bien. Y en la práctica, nosotros cuando la llegamos a usar, la mayoría del fármaco pasa a la saliva, vía oral, y perdí efecto primer paso, perdí la mayoría. ¿Ya? ¿Qué fármacos son? Una de las pocas veces que nosotros usamos esa vía para usar analépticos respiratorios. Cuando tenemos un animal que está con un paro respiratorio o una franca dificultad respiratoria, le pongo una o dos gotitas aquí y el animal respira. ¿Cuándo es la mayor parte de las veces que pasa eso? Cuando los animales nacen por cesárea, de todas las especies. Lo que decíamos de la placenta, ¿cierto? El animal todavía tiene placenta, todavía no ha nacido, por lo tanto, todavía está el animal placenta con la madre, y el anestésico llega a la cría antes de salir. Por lo tanto, esas crías nacen por cesárea, nacen con depresión respiratoria por el anestésico de la madre. Entonces, en todas las especies se usa, se le da la boquita, se le da la lengua y se le pone una o dos gotitas y el animal empieza a respirar mejor y ya alcanza ritmo respiratorio y se resuelve el problema. ¿Ya? ¿Cómo se llama el medicamento? Se llama VIVIRAM, DOXAPRAM es principio activo, el nombre comercial es VIVIRAM. ¿Principio activo? DOXAPRAM. Es inyectable, no es inyectable. Lo que pasa es que uno lo pone en gotitas porque si no tendría que ponerla en los billitos, en la arteria presentable. no, también oral, sí, comprimido. ¿Principio activo? ¿Principio activo? Mi mamá le ponía sombrío en 4 para bajarle la presión, obvio, al tiro rápido. En mi filipino la ponía, se pone en rojo, horrible. De hecho, las vías enterales tenemos la vías rectal y lo que se usan son los supositorios, ¿cierto? Eso es rápido. Los supositorios tampoco son muy fáciles de usar en veterinaria. Se usan generalmente, bueno, ahí dice vómito, pero en la práctica se usan cuando hay inconsciencia, ¿ya? Si no, pónganle un supositorio, lo que ustedes quieran, una vaca, un perro, le llega, ¿cierto? Le llega sí o sí. Entonces, la mayoría de las veces cuando se usa es porque el animal está inconsciente. En este caso, yo pongo, ¿cierto? Un supositorio que se ve como que fuera sólido. Se dice que es una presentación semisólida. Porque es sólida a temperatura ambiente, pero que la pónganle recto, ¿cierto? Llega a temperatura corporal y se deshace inmediatamente y libera el principio activo. Y de ahí es absorbido, ¿cierto? Es captado por las venas hemorroidales, que son tres. Superior, media e inferior. Y la única que tiene efecto a primer paso son las venas hemorroidales superiores. Por lo tanto, prácticamente todo lo que pongo por vía rectal, llega a circulación sistémica intacta. La gran mayoría. Por eso los niños siempre trabajan la temperatura. Muy rápido y muy eficiente. Es casi una vía endovenosa. ¿Ya? Así que, se puede usar. Las que no pasan, no tienen efecto en primer paso. Pasan directamente, se pueden hacer a las venas hemorroidales, a la gama inferior, circulación sistémica. No tienen efecto en primer paso. Ahora, hay que tener presente que la absorción puede ser irregular. Va a depender si hay contenido fecal o no. Ah, sí. Entonces puede ser incompleta, ¿cierto? Y hay fármacos, o sea, tiene que ser un supositorio, un fármaco que no irrite la mucosa rectal. Sí. Por lo tanto, después del animal, su cimiento que significa, ¿cierto? Una de las pocas veces en que se usa esta vía en veterinaria es cuando el animal viene convulsionando. O sea, viene en todas las especies. Lo que se usa en anticonvulsivante, ¿cierto? Por excelencia, se considera el guiazepam. Sí. El guiazepam es capaz de controlar una convulsión de cualquier tipo. Si es epiléptica, si es por insecticidas o órganos fosforados, o sea, por una intoxicación o por un trauma craneano. No importa por quién está convulsionando el animal, el guiazepam controla esa convulsión. ¿Y por qué nos interesa que no convulsione? Porque las convulsiones matan neuronas. Sí. Entonces, nos interesa que el animal deje convulsionar ya. Entonces, yo calculo la dosis por kilo de peso. Para bien dovenosa, la pongo el mismo fármaco de endovenoso, el parenteral, ¿cierto? El inyectable. Lo pongo en la jeringa, le saco la aguja y se lo pongo rectal. Y el animal, la mayoría de las veces, con eso deja de convulsionar. A pesar de que, dijimos, tiene un pedacito de efecto primer paso, es casi lo mismo que la vía endovenosa. Más rápido. El animal dejó de convulsionar, yo le pongo la vía y sigo, ¿cierto? Ahí me empiezo a preocupar por quién viene convulsionando, quién está pasando. ¿Qué le pasó? Pero lo primero que hago es parar la convulsión antes de hablar, siquiera con la gente. ¿Ya? Esos son los pocos usos de la vía rectal en veterinaria, como les digo, en cualquier especie. Convulsionar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, claro. Casi. 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 Bueno, y las parenterales ahora, ¿cierto? La intravenosa o endovenosa, ¿sí? Puedo usar venas periféricas, como en este caso, ¿cierto? Estoy usando una safena externa, o puedo usar venas centrales, como la yugular, y se considera que son igual de rápidas. ¿Ya? O sea, yo considero, desde el punto de vista farmacológico, que cualquier vena es igual de rápida para llegar a circulación sistémica. No es más rápido ponerlo en la yugular que ponerlo en la safena. ¿Ya? Yo aquí introduzco el fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Entonces, considero que desde que yo lo pongo a la vena, instantáneamente llega a circulación sistémica y rápidamente llega al órgano blanco. Por lo tanto, se considera la vía más rápida de efecto terapéutico. Entonces, si tengo una emergencia, elijo esta vía, o la mayoría de las veces. Se viene convulsionando y ya dijimos, ¿cierto? Primero paramos la convulsión. Entonces, muy rápida. Segunda ventaja, puedo poner soluciones irritantes. Lean ligeramente irritantes. Ya, no le va a poner un, no sé, zoa cáustica en una vena. Ya, va a probar a ver si no le pasa nada. Bueno, ¿por qué? Porque el interior, yo pongo el fármaco en el interior de la pared, o sea, el interior del vaso sanguíneo. Y las paredes de los vasos sanguíneos tienen muy pocas terminaciones de dolor. Entonces, al animal, aunque sea ligeramente irritante, no le duele. No percibimos dolor. No es que no irrite nada. Ya, por eso que son ligeramente irritantes. Bueno, también es la única vía que permite administrar sustancias hipertónicas. En las otras vías, solamente isotónicas. Ahora, siempre que yo pongo un medicamento por vía endovenosa, es lento. No necesitan decirlo. Yo sé que si tiene endovenoso, si tiene endovenosa tanto, es lento. ¿Ya? La idea es que el fármaco se diluye con la sangre. Que no quede una pelota de fármaco porque eso no puede formar un émbolo y generar una zona de infarto. Por eso que todo es lento. Entonces, si un fármaco me dice dosis endovenosa tanto, yo sé que es lento. ¿Cuán lento? Que a criterio mío. Yo sé que es lento nomás. Lo que uno hace generalmente es poner la cantidad en la jeringa, si después la diluye uno en suero y la va poniendo despacito de a poquitos. ¿Ya? Ahora, hay fármacos que hay que ponerlo muy lento. Ahí les va a decir, administrar dosis endovenosa tanto, administrar en 20 minutos. ¿Ya? Sí. Y hay fármacos. Por ejemplo, las penicilinas sódicas que queda como una agüita. Es una agüita cuando uno la diluye en suero. Sin embargo, no debe ponerse así. Hay que ponerla diluida en un suero. Entonces, le ponen día endovenosa, le dan la dosis, lenta y diluida. ¿Ya? Hay medicamentos que hay que administrarlos lento. Otros lentos en tanto tiempo y otros lentos y diluidos en un suero. ¿Ya? Yo cuando estaba haciendo mi práctica había un medicamento, no me acuerdo cuál, que salía que no se podía administrar por vía intravenosa. ¿Ya? Y la doctora, claro, estaba de acuerdo que era solamente esa vía, pero el otro médico dijo que haga lo mismo. Ya. Que si se administraba por vía intravenosa o no. Ya. Entonces, me queda la duda porque si dice... ¿Por qué? Que no, porque igual sea... Bueno, lo único que no puedes administrar por vía intravenosa es un fármaco que esté muy oleoso. Ya. Porque ahí es casi seguro que se te va a formar un émbolo. Ya. Por ejemplo, hay muchas vitaminas que se recomiendan intramuscular solamente. Como la B. Como la B. Claro. No se recomienda la endovenosa. Si tú la pones la endovenosa lento, no pasa nada. ¿Ya? Pero si es... Por ejemplo, el mismo diacepam es bastante oleoso. Pero si es más oleo y se puede poner endovenosa. Lento. Pero si es muy espeso, no te conviene poner endovenosa. Ya sabes. Ya. Cualquier cosa espesa. Porque ahí dice oleoso. Pero, por ejemplo, una penicilina benzatina, ¿la has visto? ¿Es como un polvo? ¿Sí? ¿Es como pienso con un poquito de agua? No. Tampoco. ¿Ya? Entonces... Por eso que hay gente que las pone igual. No sé qué fármaco sería el que tuviste, pero... Pero... Surgió el conflicto porque ella le decía que no, y él le decía que daba lo mismo. Que daba lo mismo. Sí. Bueno, generalmente esos fármacos que... ¿Y qué hicieron? Como te digo, las vitaminas, que tú las puedes poner, por bien endovenosa, aunque se supone que son intramusculares nomás, no tienen un mejor efecto, ni más rápido, ni más eficiente porque lo pongas endovenosa. Entonces, es por comodidad tuya. Era porque algo causaba en el... En el vaso. En el vaso. Ah. Sí, porque hay fármacos que hacen... Se llama esclerosis, que hacen que se ingruece el vaso sanguí y después te cuesta mucho poner otra bien endovenosa porque está. Entonces... Sí. Claro. Entonces, lo ideal siempre, si le dicen, usen esta bien, usen esa bien. ¿Ya? Pero tienes que saber que las cosas que no podemos poner por bien endovenosa son las cosas muy espesas, en general. ¿Ya? Ahí lo más probable es que se te muere el pasión. Bueno, siempre hay un colega que siempre cuenta la historia. ¿A qué puesto de bien endovenosa? No sé si usted ha visto el Propofol. Sí. Es blanco. Nada que nos... Y cuando se ve, como les quita, se ve igual que la penicilina benzatina. Así la jeringa, tú lo ves y se ven exactamente igual. Y el Propofol es por bien endovenosa estricta y la penicilina benzatina no la puedes poner por bien endovenosa. Entonces, a él le pasó una oportunidad que le dijo a una persona ponle más Propofol. Y se equivocó y agarró la jeringa que tenía la tenicilina benzatina y se murió. Por eso, exactamente, las jeringas que van a quedar ahí cuando... Marcado, po. Marcadita, rotadita. Sí. No, ¿quién está la con cualquier otro lado? No, hay que poner el nombre igual. Y hay veces que hay otra persona que la pone, o no se equivoca. ¿Cuál era la que hubiese aclarado? Bueno, y sin duda... eliminar ese con el otro, claro no, que acabas no vale la pena no vale la pena subcutánea ese es y esta es la forma de aplicar la vía subcutánea se le va a pechisco en la piel y ahí se aplica en todas las especies la vía subcutánea solo permite aplicar medicamentos no irritables aquí, al revés de la endovenosa aquí, nada irritable ¿por qué? primero porque la ponemos en el tejido celular subcutáneo entonces, donde toque el animal, pero no toquemos nosotros el animal toca con esto y le va a doler ¿ya? y no es justo no es correcto, ¿cierto? y ni hablar, si más encima se le produjo un hematoma hasta hacer una herida, ¿cierto? entonces, por eso nada irritante por vía subcutánea la velocidad de absorción es muy lenta ¿ya? pero constante entonces si yo tengo una urgencia no me conviene la vía subcutánea pero si yo tengo un efecto prolongado me conviene ¿ya? entonces se elige para el efecto sostenible ¿sí? ¿pero puede quitar una efectividad en la vía subcutánea para, por ejemplo, pasar flógeno de sodio? ¿se puede usar? lo que no debiera usar por vía subcutánea es nada que tenga potasio ni rinque, ni su interlactato ni poligión ni nada de eso porque el potasio duele pero el susto lo fisiológico no hay problema en un posanino tampoco ¿en un paciente hipotenso entonces se podría usar? ¿que no se pudo canular? ¿se podría usar la mochila? sí, sí fisiológica, claro pero tiene que ser solamente cloruro o sea, de sodio cloruro de sodio o sea, tiene que ser isotónico claro, no hipertónico claro tiene que ser isotónico sí entonces, si yo necesito un efecto sostenido en el tiempo es una buena vía si yo necesito un efecto rápido no es simple ¿ya? otra ventaja que tiene es que puede omitar medicamentos que vienen sólidos ¿ya? o semisólidos como los pellets ¿cierto? los pellets que se usan mucho en animales mayores que es no se, no se vican generalmente con jeringa sino que se hace una incisión y se pone en que queda el celular subcutáneo por eso que se llama vía subcutánea a pesar de que generalmente no se ponen con jeringa ¿cierto? aquí también la absorción es lenta se va liberando lentamente y su efecto puede durar semanas o meses se usa mucho para terapia hormonal sobre todo en animales mayores en animales reproductivos reproductores entonces la vía subcutánea la tenemos que elegir como te digo cuando necesitamos efectos prolongados se pueden administrar fármacos en solución acuosa oleosa y fármacos sólidos pero isotónicos siempre y nada irritante es que habló el compañero de las mochilas de suero que tienen que ser isotónicos es porque el transporte de espacios si fuera que no fuera isotónico habría un gasto de energía asociado en el lato como es hipertónico te queda el fármacos te queda más tiempo aquí entonces no hace el efecto que tú buscas cuando tú usas un hipertónico lo que tú buscas es que atraiga agua ¿cierto? y el animal está por ejemplo está desidratado y lo único que vas a hacer es atraer más agua aquí y lo que tú quieres es agua dentro pero no tiene que ver con un tema de gasto de energía para el transporte no, no, no es porque vas a conseguir vas a tener si hiciste una mochila ¿por qué tú dices? una mochila ¿cuál es? la tremenda mochila no va a servir de nada no le va a servir al animal le va a doler porque el tejido subcutáneo claro tiene capacidad de contener líquidos pero no eternamente entonces encima le va a doler porque va a estar muy estirado no tiene ninguna ventaja pero en la práctica no es que vaya a costar más aprovecharlos ni nada sino que no sirve no te sirve para nada no sirve no ganas nada la dieta intramuscular IM y aquí en el ser humano usan los músculos ¿cierto? músculos más irrigados cuando quieren obtener un efecto más rápido y músculos menos irrigados cuando quieren un efecto más lento nosotros en veterinarios no usamos eso sabemos que los fármacos se van a absorber del músculo de acuerdo al flujo sanguíneo del músculo donde yo pongo mi fármaco ¿ya? pero a nosotros nos interesa mucho que hay animales que tienen que estar de pie no me interesa que este animal le duela y por lo tanto se tenga que echar o acostar porque se va a producir hipostasis y se me puede morir sobre todo en los equinos pero también en bovinos entonces a nosotros no nos interesa la dieta muscular que se absorba más rápido o más lento nos interesa que el músculo donde ponemos el fármaco sea adecuado para no dañar a mi paciente entonces a pesar de que estos animales tienen unos tremendos y preciosos músculos ¿cierto? normalmente no se ponen inyecciones intramusculares en los músculos de las piernas se usa se usa la tabla del cuello que es mucho más chica y tiene menos irrigación pero es más apropiada para ello por otro lado en el bovino ustedes saben que el bovino uno de los usos importantes del bovino es carne y si yo le discho aquí y más encima le dije así a la hematoma ese animal puede que pase un mes dos meses va a mercado y lo van a castigar en el precio porque yo le puse la inyección ahí en cambio si la pongo aquí ¿cierto? en la tabla del cuello es una zona que tiene un precio mucho más bajo que los muslos de las piernas en el caso bovino entonces si hay castigo en el precio no va a ser anotar tanto no va a ser tan feo por eso que nosotros no elegimos los músculos mejores por así decirlo ¿ya? no porque sean los más grandes los más no sé contundentes en términos de cantidad de músculos sino que elegimos los que hacen menos daño en nuestros animales ¿ya? profesora pero eso en animales mayores sí en animales menores lo mismo si tú no quieres que si el animal está cojo de esta pierna inyecta la otra ahora tú dices escucha la cojo esta ¿me conviene dejarlo cojo de la otra si le voy a poner no por ejemplo unas vitaminas que son súper dolorosas no a lo mejor me conviene que le siga doliendo la misma pierna que le duele ¿te fijas? depende por eso que no importa si es mayor o menor nosotros elegimos el músculo que dañe menos al animal ¿ya? ahí no te queda otro tienes que ir alternando lugares claro hay veces también en que por ejemplo tienes que poner una dosis de antibiótico alta y te dice póngale máximo 20 en uno al caballo póngale máximo 20 ml por punto yo tengo que ponerle más de un punto ¿ya? pero tratamos de hacer el mínimo daño posible en todos los animales independiente de qué animal estamos hablando bueno por vía intramuscular yo puedo manejar o sea el laboratorio no yo se puede manejar ¿cierto? la absorción más rápida o más lenta ¿cierto? se absorben más rápido los fármacos que están en solución acuosa o con un vehículo acuoso y se absorben lento pero sostenido los fármacos que están en solución oleosa entonces se puede elegir un mismo principio activo que esté en un determinado tipo de presentación y en el caso nuestro de animales ponen ¿cierto? un mismo principio activo con una solución o con loza o un vehículo de depósito que se llama que le ponen el apellido LA que es de larga acción y el ejemplo típico es la moxicilina LA que se usa también en todos los animales la moxicilina sola dura 8 horas la moxicilina LA dura 48 y hasta 72 horas entonces yo puedo a veces con un puro luchazo resolver un problema que no es severo ¿ya? pero tengo que comprar la LA 48 a 72 ¿hay gente también LA? si van sacando porque son prácticos es que salió por el tema de los polos de progreso ah ya ya ¿cuánto dura esa? ¿cuánto dura esa? bueno nosotros en veterinaria los fármacos LA son siempre corriente muscular siempre nosotros son polémica muscular ahora en humanos en vez de ponerle LA ellos le ponen el apellido DEPOT que es de depósito es lo mismo si un fármaco tiene el apellido DEPOT tiene que saber que dura más y ver cuánto dura ¿ya? y en el humano y son por cualquier vía no necesariamente esto es muscular y los humanos también tienen unos medicamentos que se llaman rapilentos ¿no? ¿no deberían un poco de mano? ¿no? usamos el humano ¿no? claro si no lo usamos ¿sabes? si si hay poco de el vehículo lo hacen de depósito con un vehículo el mismo principio activo pero con un vehículo de depósito o sea que dure más lento el efecto es más lento empieza más se devora más en empezar claro se devora más el efecto pero dura más entonces tú puedes elegir dependiendo del cuadro clínico que tienes que tratar vamos a tener que llegar a testificar lo que es un motivo del animal yo no puedo ir al campo a la planta claro la planta una planta ¿no? sí más fácil y más claro Bueno Sí, muchas veces los LA Son más caros Más caros que tienen Cuando dicen reta, ¿también es lo mismo? También, sí Y los rapilentos El típico ejemplo El CIDOTEN rapilento, no sé si lo ubican El CIDOTEN es dexametasona Que es un cortico Y es rapi porque tiene un vehículo acuoso Y lento porque tiene un vehículo oleoso El mismo principio activo con dos vehículos En el mismo Entonces, empieza Empieza a hacer efecto muy rápido Y se mantiene en el tiempo A diferencia de estos otros Que demoran, claro, duran harto Pero demoran en empezar a hacer efecto La insulina Premesclada también Es la rápida y el tal no mismo Y el LAR LAR, L-A-R No, no sé lo que es La reacción IR ¿Es de uso veterinario? No, humano Humano Vamos a investigar eso, ¿ya? A la próxima Lo vemos Entonces, la vía intramuscular Tiene la ventaja que yo puedo con el vehículo Manejar si la absorción es más rápida o más lenta Y también tiene la gracia que puedo poner sustancia ligeramente irritante Que no puedo poner por subcutáneo Si las puedo poner por intramuscular Entonces, no es lo mismo que una subcutánea ¿Ya? Bueno, lo que decíamos del dolor ¿Cierto? En los equinos En la medida de lo posible Si pueden no usar lecho muscular No la usen ¿Ya? Y si la usan Traten de usar la tabla del cuello Nunca conviene Biodisponibilidad Ya, vamos a ver esto Para ver la bioequivalencia Y ahí terminamos La biodisponibilidad Es la cantidad La fracción del fármaco administrado Que llega a circulación sistémica inalterada O sea, tal como en todo Yo considero que lo que llega a circulación sistémica Acuérdense Es lo que llega al órgano blanco Entonces, lo que ejerce efecto Entonces, ¿cuánto del fármaco que puse por cualquier vía Llega inalterado, tal como lo puse A circulación sistémica? Esto va a depender de la dosis Pero también de la vía de administración que usé De cuánto se absorbió en ese lugar Y se considera que el único fármaco Que tiene una biodisponibilidad al 100% Es la vía endovenosa O sea, se considera que todo lo que yo pongo endovenoso Llega a circulación sistémica No es tan así, pero se considera Ya, desde el punto de vista farmacológico Todas las otras vías Las que ustedes quieran No alcanzan una biodisponibilidad al 100% Algo se pierde desde que yo la puse Hasta que llega a circulación sistémica Bueno, aquí el ejemplo Es este gráfico Que es el gráfico de Fármaco cinética característica Concentración y tiempo Y si se fijan Hay varias vías, cierto Diferentes Supone que es un mismo fármaco Administrado por varias vías Como se absorben diferentes Y por lo tanto Alcanzan concentraciones diferentes Y cuando pongo la vía endovenosa En el tiempo cero Tiene su concentración máxima Porque lo que decía 100% de biodisponibilidad Todo lo que pongo Llega a circulación sistémica ¿Cómo se estudia? ¿Cómo hace para llegar a este concepto De biodisponibilidad? Lo hace considerando La concentración máxima ¿Cierto? El tiempo máximo Es el tiempo que demora En alcanzarse la concentración máxima Y el área bajo la curva Que es todo esto Que es cómo se va modificando La concentración del fármaco En el tiempo Para el milenio Consideran estos tres parámetros Y ellos dicen La biodisponibilidad de este fármaco Por tal vía Es 80% Entonces De todo lo que puse Por esa vía Perdí 20% En alguna parte Y llegó Solo el 80% A circulación sistémica Y en este gráfico Si se fijan Aquí aparece Esto es La concentración mínima efectiva O sea A partir de aquí Empezó a hacer efecto ¿Ya? Y cuando llegó aquí Mejó de hacer efecto Todavía el fármaco Está en la sangre Está en el organismo Pero ya no hace efecto Porque la concentración Es muy baja Y esa es la concentración Mínima tóxica Que la idea Es que la concentración máxima Nunca llega ya No se me intoxique nadie ¿Ya? No me interesa Que nadie se intoxique Entonces Considera todos esos elementos Cuando hacen los estudios De biodisponibilidad Los laboratorios Consideran todo eso Y lo mismo ¿Cierto? La concentración mínima efectiva La concentración mínima tóxica Y periodo de latencia Que es el periodo Desde que yo puse Mi fármaco Hasta que Empezó a hacer efecto De la pregunta ¿Por qué? Porque alcanzó Una concentración mínima efectiva A eso le llama LATENCIA ¿Pero cuál es el área menor? ¿El área menor? ¿Todo esto? ¿Quién lo quiera? Aún ¿Quién lo quiera? ¿Aún? Ahí abajo la curva Está en inglés Antes ¿Pero cuál es el área menor? ¿Pero cuál es el área menor? ¿El área menor? ¿El área menor? No, es todo esto Todo esto es el área Bajo la curva Sí, no, pero Entre las tres vías Entre las cuatro vías Por ejemplo ¿El área menor? ¿El área menor? Debería hacer la concentración máxima Pero entonces El tiempo no debería estar Al lado de acá De la... Está punto de ahí para allá Debería estar De ahí para acá Debería estar desde el punto cero Hasta que alcanza No, es que lo que Lo que te dice el laboratorio Cuando hace todo el estudio Te dice Alcanza la concentración máxima A los 15 minutos Entonces tú sabes Que el efecto máximo De ese fármaco Empezó a los 15 minutos Y tiene otro Que hace lo mismo Y alcanza la concentración máxima A los 2 minutos Tiene una urgencia ¿Cuál te conviene? El de 2 minutos Alcanza la concentración máxima A los 2 minutos Es como la media Es un tiempo específico Que te dice Cuando tengo la concentración máxima Porque se supone Que la concentración máxima En circulación sistémica Plasma Es lo que llega Al órgano blanco Por eso que te sirve Ese número Esa información del número ¿Ya? Lo que hacen Cuando calculan El área bajo la curva Hacen trapecios Hacen un montón de trapecios Y los suman Entonces no siempre Es la más chica O la más grande ¿Ya? ¿Sí? Entonces la concentración máxima Cuando recién empieza A hacer efecto No El fármaco empieza A hacer efecto aquí Aquí alcanza La concentración mínima Fue efectiva Es cuando alcanza La concentración máxima Que es cuando hace El efecto máximo Pero el efecto empezó aquí Aquí se ve El efecto máximo Al fin Y después empieza a bajar Pero es que ella explicó Pero es que ella explicó Que había en 15 minutos Que había en 15 minutos Que hacía dos medicamentos diferentes A los 2 minutos Era el máximo Pero es que ella explicó Pero debería ser dos distintos Uno con fármaco Y el otro para otro Claro Eso sí El primero El de los dos Y el de 15 El primero es ese El primero Pero muéstrale Pero muéstrale Quiebra Pegate la quiebra Pero si ya le dije Primero Ya pegate la quiebra Nomás Ya Ya explícame No sé No sé No sé Ya pues Sergio Lúcete Está Empieza a hacer efecto Aquí Y otra Ya pues Sergio Lúcete Sí Pero en el caso De la chancula La disponibilidad máxima Al tiempo cero Sí pues Apenas te la pone Claro Pero la pregunta es ¿Qué se privilegia? ¿El aire bajo la curva o no? Porque le das tiempo ¿Cachai? Porque estaría El menor que estaría Pero es que depende Si yo quiero hacer el efecto Sí pero si yo quiero hacer el efecto Depende Lúcete No quiere Es muy modesto este hombre Te entendí Está malo El Sergio se quiere lucir El Sergio se quiere lucir Tiene la explicación ¿Qué se busca? Yo no me tengo ningún interés En meterme en matemáticas En todo caso No No nadie 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 Yo le dije A mi hija En matemáticas Yo no Yo soy matemático El sí El sí Abajo los matemáticas Abajo los matemáticas No 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 Porque si no Si no sabríamos Cómo calcular Mataríamos a los animales Bueno Y hablábamos de bioequivalencia Que ustedes preguntaban ¿Quién es la bioequivalencia? ¿Cierto? Sí Cuando yo hago bioequivalencia Yo comparo dos fármacos Sí ¿Ya? Y digo Dos fármacos son bioequivalentes Cuando no hay diferencias Estadísticamente significativas En concentración máxima Tiempo máximo Y ahí abajo la curva O sea Es su biodisponibilidad Su biodisponibilidad es equivalente ¿Ya? ¿Para qué me sirve la bioequivalencia? Para asegurar La eficacia Seguridad Y la seguridad Que son similares Cuando Ustedes saben Que el estudio de bioequivalencia Lo está haciendo el gobierno de Chile ¿Cierto? Uh-huh Que tenían el mismo nombre El principio activo Y que salían más barato Y Al poco tiempo Lo que tenían los genéricos Era el mismo principio activo La misma constitución La misma vía de administración Pero no ¿Ya? Pero no me aseguraban El área baja la curva Y se dieron cuenta que No era lo mismo Copiar el principio activo La cantidad Y Y la vía de administración Entonces ahí se dieron cuenta Que teníamos que hacer bioequivalencia ¿Ya? Que es lo que se hace ahora O sea No solamente que tengan lo mismo Como dice aquí La mayor parte de las veces Lo único que difieren Los dos medicamentos En bioequivalentes Es el melíquido Que es el secreto mejor guardado De los laboratorios ¿Por qué? El vehículo El vehículo Es un excipiente Pero le hace que el fármaco Lleguen mejor Al sitio de acción Por eso le voy a decir También influye Si Si el fármaco Es destruido Por el ácido clorhídrico Y le ponen La puesta etérica Va a tener menos Biodisposal Si no le ponen Entonces Influye ¿Ya? Entonces La idea De la bioequivalencia Es Ningún gobierno De ninguna parte del mundo Tiene plata Para hacer investigación Farmacológica Los que hacen La investigación farmacológica Son los laboratorios ¿Cierto? Y Ellos invierten Inclusividad 100% ¿Ya? En ese tiempo En esos 10 años El laboratorio Tiene que recuperar La inversión que hizo Para crear esa nueva molécula Tiene que ganar plata Y tiene que ganar más plata Para poder hacer nuevas investigaciones Porque ellos son los que tienen que hacer Porque ellos son los que tienen que hacer las investigaciones Ningún país del mundo Tiene plata para hacer ¿Por qué había libertad para hacer Para copiarle Las Las El principio activo Todo ¿Ya? Y ahí se crean los bioequivalentes Entonces la idea Es que O sea Que cuando recién sale Los medicamentos No Y la gente gana Es que no hay bioequivalentes ¿Por qué? Porque como es bioequivalente Y me hace Con la eficacia y seguridad Son similares Voy a tener más o menos lo mismo Eso significa Igual que un medicamento Que sea de un laboratorio X Va a ser igual mejor Que un Sí Bioequivalente Sí Por el tema del VI Del VI Sí Necesariamente Bueno Yo siempre les cuento el caso Del frontline Ah, sí El frontline lo viven Sí Y la robana Sí, claro Bueno, lo creó el laboratorio En ese entonces Era Rodia Merier Creó el frontline El pipronil Sí La molécula activa Creó el frontline Primero lo sacó en spray A los pocos meses después Lo sacó en pipeta Para perros y gatos Y en forma simultánea Sacó uno que se llamaba Ectoline Que era para bovinos Parásitos externos de bovinos Bueno Vinieron los veterinarios De Garacho Se dieron cuenta Que el ectoline Y el frontline en pipeta Era lo mismo Venía a la misma concentración Era exactamente igual Era más caro La dosificación era diferente Y el ectoline venía en botellas de litro Y de bidones de 5 litros Los típicos de presentaciones De animales Era mejor comprar ¿Ya? Pero costaba La décima parte De lo que costaba La pipeta de frontline Entonces los veterinarios Entonces los veterinarios Empezaron a Comprar ectoline Y dosificarlo Y jeringa Y le cobraban Un terzo Un terzo lo que costaba A la pipeta de frontline Y era lo mismo La gestión era exactamente La misma Porque era lo mismo Que hizo el laboratorio No vendemos más ectoline Y dejaron de vender Exclusividad Ellos tomaron esa decisión En ese momento Vamos a ganar a lo mejor Menos plata Porque vamos a vender Pero ese poquito Vamos a hacer así No sé 10 litros de frontline al mes Y lo vamos a sacar Todos los millones que queramos ¿Por qué? Porque tenemos además Inclusividad de precios Pueden cobrar lo que ellos Quieran cobrar Porque ellos tienen que Recuperar su inversión Y eso fue lo que hicieron Pasaron los 10 años Ustedes deben saber Todos le copiaron La molécula de fibronil Todos Aparecieron 10.500 Frontline Que tienen otros nombres Y ninguno funciona igual Ninguno funciona igual Que hizo el laboratorio Ahora Hace como 2 años atrás Volvió a sacar el ectoline Fantástico Para los Garrapatas de los bovinos Por ejemplo Para sanar los bovinos ¿Ya? Y el frontline spray Sigue sirviendo Para la demodicosis juvenil ¿Qué es la demodicosis juvenil? La sana demodésica Pero de los cachorritos Yo no puedo ponerle Ivermectin inyectable Se me puede morir Ni los puedo bañar Uso frontline spray Yo sé Que si yo le pongo 3 puffs por kilo de peso Cada 15 días Esa demodicosis Puede venir Hasta luego Pero solo del frontline Ninguno de los generos Ajá Y los frontline En pipeta Me sirven para Los botodectes Para la sana Auricular Y sirve ¿Pero es por el vehículo? ¿Pero es por el vehículo? No es el principio activo Si todo lo copiamos Es el principio activo Es el vehículo Bueno En humanos Esto es lo que estamos haciendo Los estudios de bioequivalencia Se hacen para humanos Y los medicamentos Que tenemos bioequivalentes En este minuto Garantizan Como dice ahí Que no haya diferencias Significativas Significativas En eficacia y en seguridad Pero no es lo mismo Entonces Hay veces En que el médico Te dice Usa esto Y uno debiera hacerle caso Porque el médico Hay médicos Comprados por los laboratorios ¿Verdad? ¿Ya? Que la mayoría de los médicos Recomiendan Un medicamento X Compra este Porque este Te produce menos daño renal Por ejemplo ¿Ya? Entonces Hay veces Que uno dice Claro La misma O una eficacia Y seguridad Similares Las insulinas Igual Entonces Claro Uno tiene Y no son igual Aunque sean rápidas Lentas Las unidades Varían De una marca a otra Entonces Hay que pensar Que la bioequivalencia Es buena Pero no sirve Para todos los médicos ¿Ya? Entonces De repente Uno tiene que escuchar La voz de la canción Y gastar 80 lucas En uno que Si vale Mi equivalente Le cuesta 20 ¿Ya? Sí Eso Ya ¿Me tira para quedar? Gracias